hola qué tal amigos de mi tono pastel como están bienvenidos acompáñame rápidamente a decorar este pastelito que fue para un adolescente de 17 años una señorita que quería unos detalles en negro y rojo y le presenté esta opción y le encantó esta impresión está hecho en papel de oblea el pegue sobre fondant blanco el pastel es un molde 18 centímetros de diámetro 400 gramos de la receta básica repartido en tres moldes para que tenga tres discos y doble relleno y las decoraciones de fondant rojo para los corazoncitos pequeños y grandes con la edad enfrente y como le gustan los cosméticos le puse unos toppers en papel fotografía adhesivo sobre foam y lo colocamos así fue algo súper sencillo pero se veía muy muy cool para una chica de 17 años como dijo su mami una rebelde sin causa y es súper nostálgico creo yo cuando como pastelera les ha tocado y que hacemos pasteles a los pequeñitos como van cambiando sus gustos año con año en las diferentes temáticas igual me pasó con anamaría creo que a los 10 11 años que fue su primer pastel con nosotros les gustaba las mandalas y miren ahora toda una señorita si eres nuevo en el canal no te olvides suscríbete y regálame un like nos vemos hasta la próxima